Más allá de la sangre, de la belleza, de las promesas, quiero que la gente le des, es lo que te digo. Con todo lo que hace Marito, yo voy contigo. Y si la coja es la de la concha, si el desengane no te deja sentir. Cuando la mano reina con vida, y la luz que te ponga, contra la pared. Más allá de la vida, más allá de la ira. Muy, 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 buenas tardes, bienvenidos a día a día de su décima temporada. Aquí estamos esperándonos para pasar una tarde de lujo con este equipo espectacular, que es irrepetible en la televisión nacional. La señora Catalina Ferran, el señor Miguel Logueira Logueiro. Buenas tardes. Y la garganta de Mario Pablo. Me encantó. Vamos a ver que entre un tiempo lo tendría que cambiar, ¿no? Y tendría que decir, bravo. 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 Como que cortito, así. Como si fuera normal. Cortito y al pie, cortito y al pie. Un aplauso. Al hombre más creativo. Un aplauso. Claro, un aplauso. Gatti. Soy alumno de Gatti. Él debe ser alumno, está tanto con Gatti y capaz se contagia. Más vale. No. No te contagies, regalo. No, no, no. Él tiene lo suyo. Ahora no tiene muchas cosas buenas. Sí. Casi todas. Total, él es un crack, un crack perdido. ¿Cómo están, Catalina? Qué divina está hoy. ¿Dónde está? Como una señora así. ¿Una señora verdadera? Ahí está. Ay, no se corra. No, no me intimide. Mirá, mirá esa toma. Mirá esa toma. Edgar, no me intimides que ya no tengo las piernas tan quemadas y no me puse media. Ah, tiene la boca. No se ve nada. Con este... Ay, pará, pará. No, bueno, no. Yo le dije de señora. Una madre de familia. Y bueno. Escuchame, es un vestido de Megmeh. Es de Megmeh. Es un vestido de Megmeh. Con estos sacos que se llaman, Marito me va a ayudar porque él sabe mucho de moda, esos que se llaman como Big Size o ¿cómo se llaman? No, tiene un nombre. Oversize. Oversize. Mirá Pablito. Mirá Pablito. Mirá Pablito. Mirá Pablito. Mirá Pablito. Ahí está. Oversize. Gracias, productora. Porque viste, yo tampoco estoy en la repomada. Pero sé que era Big Size. Oversize. Claro, que queda como más chingudo de lo que tendría que ser. Está bien. Es un estilo. Un sobretodo. Este, por ejemplo, claro. Este le podría quedar bien a Marito seguro. Porque mirá. Porque recién se probó mi gabardina negra y claro, tiene un tamaño. Marito alto, flaco, svelto, señorito amando. Ay, ay, ay. Voy a probar. Obvio. Además de quién es? De Magma. De Magma. De Magma. Es de Magma también. Mirá. Mirá cómo le queda. Claro. Música de desfile. Dale, Liber. Música de desfile. Música de desfile. Sí, música de desfile. Mirá qué bien que está además. Vos eras un desfilador. Fui el modelito. Claro. Música de desfile. Ahora te lo devuelvo, ya está. En la pasarela. No, dámelo. No, voy. Lo tenés que sacar. Esto es televisión verdad. Claro, y caminás así con el... Mirá, mirá si no... Yo te digo, Marito... No te hagase canchero. Marito decidió ser... Ser. Porque podría haber sido... Bien, podría haber sido un gran modelo. Bailarín. Todo. Estriper. Acróbata. Él podría haber sido tantas cosas. Tantas cosas. Esquilibrista. Esquilibrista. Y decidió ser cocinero. Me encanta. Me encanta. Otorrino o laringólogo. Me encanta. Seguro que podría haber sido modelo. Yo seguro. Con esa carita y ese cuerpo. Ay, sí. Es más complicado. Otorrino o laringólogo. Sí. Otorrino o laringólogo. No. Otorrino. No, no. Cuando recién salió más, te estaba como... Otorrino o laringólogo. Otorrino. Estudiar otorrino o laringología. Me encanta. ¿Usted sabe lo que es el orto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No. No, corten. No. Es la salida de un astro. Por eso el amanecer es el orto del sol. Es verdad. No se me pone nervioso. No quiero razonar. En astronomía el orto es cuando sale un astro. ¿En serio? ¿De verdad? Y el ocaso cuando se va. Seguro. El orto y el ocaso. ¿En serio? No sabía, de verdad. No, yo sabía, sí. ¿Está por eso? No, se ríe. Sabía, pero me causa gracia porque no me acordaba. Yo de verdad que no me acordaba. En mis años vos, obvio, fui a las materias. No, pero no lo aprendí en la currícula. Pero no me acordaba que era el orto y el ocaso. Bueno, de repente ahora nos pone Emilia en el diccionario. Emilia busca definición de orto. Orto y ocaso. Rae.es y nos pone el diccionario. Está buenísimo eso porque entonces no es más mala palabra. O sea, decís que orto. ¿Y qué acepción tenía la otra? ¿Cuál era? En los glúteos. Ah. La cola. El traste. El traste. A veces la gente más ordinaria, nosotros no. No, pero la gente ordinaria. La gente ordinaria. El arte. El arte. Yo jamás. Nosotros no decimos la cola. La cola. Los glúteos. Los glúteos. En España dicen que cola tienen los animales. Y los... Es verdad. De la RAE. Pero... No, no escucho, no escucho. Pero no lo podés poner en pantalla. Ah, él. La definición. Denme tiempo. Te damos el tiempo que quieras, mamita. Si nosotros tenemos que contarle a la gente... Primero que nada se extrañamos. Se extrañamos. Horrible. Espantoso. Sí. No, él nos miente. No. Miente a cara de perro. Vos sois el único que dice... ¿Esta canción se llama el orto? La cumbia del orto. Es la cumbia del orto. Es la cumbia del orto. O sea, de la salida de los astros. De la salida de los astros. No, dice... Ah, ¿no? Y se adueñaron. Vale. Sin dudas se fueron las... Este... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No sé. Para llegar al... A ver. Ahí está. Qué amor este tipo. Me gusta que bailen mis chicas. Al compás de este bongo. Pum. Me gusta la cumbia. Pum. La cumbia de la salida de los astros. ¡Ah! Me encanta. Muy bien. Es el bongo. ¿Quién canta esto? ¿Betshoven o Mozart? No. Esto es Schumann. La auténtica. Qué amor es. La auténtica. Mirá. Ahí tenemos la definición en pantalla, Kata. Bueno. Salida o aparición... Del sol o de otro... Astro por el horizonte. Astro por el horizonte. Por el horizonte. Pero ahí dice... De la Academia Española. Ahí dice ortus. No, no. Porque no está... Y la palabra se la comieron. Ah, en el latín. Es en el latín. En el latín. Pero se comieron la palabra cuando capturaron. Claro. No vimos la captura. No vimos que decía exactamente... No pasa nada, no. Un poquito más arriba. A ver si se puede dar de hecho. Confiamos en la... Ahí está. Hoy retó. Salida o aparición del sol o de otro astro por el horizonte. Vamos por ruptura nuestra productora. Hoy... 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 Te puedo decir que he aprendido algo. ¿Qué? No sabía realmente. Gracias Capito. A mí me pasa todos los días acá con ustedes. No, pero esto... Esto... Bueno, no sé. Hay una palabra que es la más... La típica... ¿Qué? No, bueno. Pero hay que tener cuidado. Están los niños de otro lado. A ver. La típica... Se la cambio entonces. A ver. Ah, menos mal. Bueno, dígame. Todos decimos que Mario tiene una cantidad de utensilios de cocina. Sí. Cubiertos. No hiciste la palabra utensilio. La palabra es con L-I. Lo que pasa es que si vos decís utensilio... Sí. Y ya hay que fino que está este, ¿no? Y no, y es utensilio. Pero es con L-I. Utensilio. No utensilio. La palabra con doble L no existe. Ah. Mirá con Mario. Mario al principio del programa baila con utensilios de cocina. Exactamente. Vamos a empezar a decir utensilios. Utensilios. ¿Qué es la palabra correcta? Con doble L no existe. Utensilio no existe. No tenía ni idea. Otra cosa no sabía. Y peor si te la escribían con Y. Y usted, por ejemplo. No, yo iba a hacer un chiste. Yo iba a hacer un chiste y me arrepentí porque estaban cortando. Seguro. ¿Qué dijiste? Contame. Yo tenía un amigo mío. Yo tenía un amigo que se enojaba contigo y te decía, callate, estopor. ¿Por estupor? Estopor, te decía. Estopor. ¿Y qué es estopor? ¿Qué quería decir? Y te suena un tipo porfiado, ¿te viste? Cuadrado. Obtuso. Me puse a buscar y es la parte de una vela, no sé qué, del mástil. Claro. No tiene nada que ver. Y le digo, no tiene nada que ver. Y dice, vos sabés que yo sé qué es lo que quería decir. Pero me gustó y viste mi cuadra y todo. ¡Ay, qué personaje! Sabía que no era nada. Qué barro. Qué personaje. ¿Quién era? Mario Molina en Rocha le mando un abrazo hace años que no lo veo. Un beso a toda la familia Molina para no saludar solo a Mario. Exactamente. No seas estopor. Yo un beso para todo Rocha entonces para no saludar solo a la familia Molina. Y bueno, la gente de Canelón es un beso muy grande. Está bien, sí. Sí, la gente de Durazno. Sí, el litoral ya de Salto. ¡Ay, yo no! Están drogados. ¿Qué tenemos en el programa? Mirá, empiezo y no paro. Ah, bueno. Sí, porque tenemos un montón. Tengo un montón. Pablo Milich viene a cerrar el programa. Con música. Sí, sí. Aparte todos lo van a conocer cuando lo vean. Es Pablo Milich. Exactamente. Pablito Milich va a venir a cerrar el programa con su música. Marianita Olivera es viernes, columna de maternidad que se hace con los pibes en vacaciones de julio. Y después, exactamente, Martita Flores viene con su columna también sobre también un poco de adolescentes, no tan niños. Pero cómo se manejan los papás con el tema de las redes sociales. Muy bien, muy bien. Bueno, va a estar con nosotros Nelson Burgos, que está afuero del canal. Está con Vero Lorca, una humorista argentina, y con ella vamos a estar en vivo en instantes. Me encantó. Vero Lorca, que mira, ahora que dijimos el tema de Orto, dicen que es una standepera. Son a veras. Son a veras. Son a veras, sí. Son a veras. Son a veras, sí. Son a veras. ¿Qué es de Palabrotera? Ah, de Palabrotera. Sí, sí. Que por ejemplo dice... Si ayer me puteó todo, yo la vi ayer. ¿A ti? Sí. ¿Y pero por qué hiciste nada? Nada, le dije unos chistes y no le gustan. No, mentira. No, mentira. Bueno, dice que sí, que de hecho tiene un monólogo que es monólogo de... La puteada. No. No, de la vagina maldicha. Ah, de la vagina maldicha. ¿Cómo? Así que vamos a ver lo que nos dice el pelado. Muy bien. ¿Y qué más? Hay cosas que están pasando y vamos a estar con Fito en instantes. Sí, que ya me sorprendió con los adelantos. Ya me sorprendió con los adelantos. Sí, hay algunas cosas que están pasando. Muy bien, me encantó. Algunas pasaron ayer en este mismo canal. Exactamente. Han tenido repercusión en el día de hoy. El Pepe Mujita estuvo... Exactamente. Estuvo con Gabriel Pereira. Lo vi más flaco al Pepe, más viejo. Más flaco y más viejo. Bueno, tiene 82 años. Claro, pero viste acá capaz... El flaco está bien que esté más flaco. Él sabe que tiene que bajar. Por supuesto. Pero ahora lo vi como que se le vinieron un poquito los años. Y es normal, por supuesto que es normal. Yo no lo vi. Lo vi hoy cuando entré al canal que estaba ahí. ¿Estaba acá? Sí, porque se repitió hasta que empezamos el programa. Ah, pensé que estaba Pepe. Es más, usted... Pensé que estaba él en Almeida y... Usted lo estaban maquillando y el programa estaba a un metro y medio. Sí. Pensé que estaba el Pepe. No, no. Que había venido capaz a decirle algo a Gabriel. El Pepe, la última vez que vino, vino con la perra. ¿Te acordás a comer? Bueno. ¿Con la manuela, sí? Sí. ¿Cómo era la que vino? Tenemos, por suerte, el gusto de decirle que en este programa vamos a estar con el dios del cucharón. El señor Marito Padrón. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Me alegro! ¿Y qué les voy a hacer en el día de hoy? Una torta de quesos que voy a usar. Dambo, parmesano, groucher. Le vamos a poner crema de leche. Después por arriba le voy a poner todo azúcar rubia. Va a quedar riiiiquísimo. ¿Cómo estás tú? ¿Puedo invadir tu espacio? Sí. ¡Qué ricos los quesos! Viste, los voy a rayar en un ratito. Este está riquísimo. ¿Ya comieron Damonte? No, yo. Así una tiritititita. Es una falta de respeto, Dani. Pero así, así fue. La receta lleva lo que lleva y hay que respetarlo. Después comen. ¡Ay, bueno! ¿Pero sabés por qué vine para acá? Porque ya, 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 ya. Tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Está saliendo la imagen del pelado Urgos. ¿Cómo estás, pela? Te pasamos la posta. Bueno, gracias muchachos. Aquí, a ver, estamos disfrutando acá una mena charla porque se está haciendo en estos momentos para La Paloma, para el departamento de Rocha. Alguien que, bueno, es comediante, actriz, guionista. Este, podía haber sido catadora de vinos perfectamente. ¿Verdad? Estamos con... Verónica Lorca. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó, perdón? Yo arreglé con la producción poner esto acá. Porque viste que vos te sentás y se te ve el rollo acá abajo, aunque no quieras. Eso podría ser, ya como, Verónica, como un consejo para la señora que tiene algún kilito de más y usa algo. Usted tiene que salir en una foto diciendo, me separé o ese tipo de... Viste que sale mucho él como, me separé. Bueno, con el almohadón en el medio. Un chico, una planta, no importa, se me murió el cactus. ¿No? Y uno pone algo acá como para tapar el rollo. Como para tapar el rollo. ¿Sacás de todo humor? Sí, yo creo que sí. Que de todo hay humor. Y además es una forma de hacer catarsis. Así que en las peores situaciones yo lloro y digo, igual esto me va a servir en algún momento. Te juro. Esto viene de hace muchos años cuando vos hacías... Bueno, luego se actuaba en el living de tu abuela, ¿verdad? De mi abuela, sí, sí. Para todas las navidades y ese tipo de cosas. Venía toda mi familia. Ahora los obligo a venir al teatro. Pero bueno. A veces le cobro entrada, a veces no. Depende. Y eso de empezar cosas y no terminarlas, como comunicación social, como hiciste también medicina, letras. Te quedaste con el escenario. Sí, yo creo que tiene que ver con la presión social también de... Ser humorista es medio raro. Y ser mujer y ser comediante. ¿Perdiste un trabajo en televisión como guionista por ser mujer? Sí. En el primero me dijeron, mira, sos mujer. No sabemos si vas a soportar esto. Vas a venir llorando. Y era como... Hace dos días que trabajo acá. Hago chistes. Déjame en paz. Ahora, es maravilloso. Acá en Uruguay también se ha dado, ¿sabes? Con el tema de la inserción del stand-up, ya desde hace unos años. Ustedes seguramente empezaron mucho tiempo antes. Como siempre, nosotros, hermanos nuestros. Este empezamos atrás de ustedes. Porque es así. Y el que lo quiera negar, es así. Me estás haciendo quedar mal. Me estás haciendo que el público uruguayo ya no me quiera. No, no, no. Al contrario. Acá hay muy buenas... Estataperas. Florencia Infante, Lucía Rodríguez, un montón. Pero... Este... No, decía... Porque el hecho de ser mujer a ustedes las ha puesto en una posición que me parece fantástica. Para poder de reírse y de ocupar una franja que por ahí estaba como destinada a los hombres, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres hemos ido avanzando en un montón de cosas. Con el stand-up también, ¿no? Y con el stand-up también, sí. Al principio había muy pocas mujeres y lo que hay en general son menos oportunidades, ¿no? Y... ¿Sigue habiendo menos oportunidades? ¿Ese priorito? Hay un prejuicio todavía de si me va a hacer reír o no, o si habla de cosas de minitas, ¿no? Si un tipo hace chistes sobre afeitarse, es como, ah, es universal. Si una mina habla sobre... Depilarse. Es como, no, está hablando de temas de minitas. Ah, no sé, son pelos, qué sé yo. Los que trabajamos en esto también hace mucho tiempo, siempre decimos que el mejor público, la mejor platea son las mujeres. Y es así, la mejor platea son las mujeres. Porque el hombre está siempre con eso, ¿no? Esa cosa que... A ver si me hace reír. Exactamente. Yo creo que hay que relajarse y reírse. Me parece que por ahí las mujeres lo que tienen en estas situaciones es que se identifican. Y ahí hacemos catarsis todas juntas. Pero los tipos se pueden reír igual. ¿Por qué? ¿Quién no tiene? ¿Una mujer? ¿Una hermana? ¿Una madre? ¿Una compañera de trabajo? ¿Una hija, no? Estamos... Vivimos todos en la misma sociedad. Como comediante, como actriz, o como estandapera, podríamos decir. También está bueno, me parece, reírse primero de uno mismo. Y de ahí, trasladarlo a la platea, ¿no? Yo creo que siempre hay que reírse de uno mismo. Como río de los pelados. Para la vida misma. Claro. Y después uno se puede reír de cualquier cosa, sí. Pero hay que aflojarnos. Digo, ya todo el tiempo vivimos conectados con una realidad que no nos es sencilla. Bueno, vamos a reírnos. A ver, estudiaste pedagogía teatral también. Bien. Actuación con Lito Cruz. Sí. Stand-up con Diego Weinstein. Sí. O sea, como que te has ido preparando porque es una tarea que hay que tomarla más allá de, como decís vos, este relajarse y todo con mucha responsabilidad por el respeto a la gente, ¿no? Sí. Además, hacer humor es mucho más difícil de lo que la gente cree. Hay que prepararse mucho, hay que observar mucho. Y tiene que ver con mucho tiempo de experiencia arriba del teatro, que todavía me falta muchísimo. Por suerte, porque además es divertido, no me pienso bajar de ninguna manera. En cuanto a las rutinas, ¿no? Rutina de stand-up por un lado, de las cosas cotidianas y el teatro en sí mismo. Cuando no hay que vencer la cuarta pared. ¿Dónde te sentís más cómoda vos? A mí me gustan las dos cosas, pero me siento muy cómoda haciendo comedia, haciendo stand-up. Que no solamente es de las cosas cotidianas, ¿no? Son reflexiones que cada vez por ahí vas encontrando tu propia voz con el tiempo. Y está bueno. Está muy bueno también. O sea, a ver. Cuando hablamos de vencer la cuarta pared, es no involucrar al público en una actuación. Cuando vamos a una obra teatral común y corriente, no se vence la cuarta pared. En el stand-up, muchas veces sí. ¿O sí? Sí, claro. Porque vos estás interactuando con el público en general. Más allá de que no estés todo el tiempo en esa interacción, el público te devuelve qué es lo que está pensando. Si aplaudes, si se ríes, si no, si te miras serio. Entonces, es un diálogo y eso está bueno. ¿Cuáles son los temas más fáciles para tocar? ¿O por lo menos que la mujer está más ávida de conocer el divorcio, el casamiento, la depilación, las relaciones, la infidelidad? ¿Cuál? Yo creo que las relaciones siempre son muy divertidas para hombres y para mujeres. Pero son los vínculos con los que vivimos, de los que hablaba Shakespeare también, ¿no? Entonces, bueno, vos contás un poco eso también. Cuando estuve en pareja hablaba mucho de estar en pareja. Cuando me separé hablé de esto, hablo de volver al ruedo después de los 40, que eso es tremendo. ¿Por qué volver? Bueno, hay una frase que dice, la vida empieza después de los 40. ¿Para ser así? Yo espero que así sea porque no me queda otra, además. Estoy muy de acuerdo con esa frase, chicos y chicas. ¿Ha cambiado el público con relación al estándar? O sea, ha avanzado, la gente entiende, va, se comunica. ¿Ha dejado un poco el teatro tradicional? No, yo creo que... ¿En el caso de Argentina hay lugar para todos? Sí, siempre hay lugar para todos y cada uno tiene que buscarse el suyo. Me parece que eso está bueno y que acá también hay mucho público y hay muy buena comedia. Lo que creo sí es que el público fue entendiendo un poco más de qué se trataba. Entonces, también hay más consumidores, si querés, de comedia y eso está bueno. También soy autora de otro tipo de obras de teatro, así que que la gente consuma todo. Por favor, que yo tengo que vivir de alguna manera. Tengo que sostener este cuerpito y seguir comprándome las botellas de vino. Eso. ¿Por qué te gusta tanto el vino? Porque yo creo que es algo, una costumbre rioplatense, ¿no? Uno sale y se toma un vinito con sus amigos, una cervecita también. Y no maneja. No, 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 no manejo. Yo decidí no aprender a manejar porque no podía dejar de tomar, entonces... ¿Sos de las actrices que antes de comenzar una función toma una copita? Obvio, por supuesto. Yo tengo mi copita en el camarín. ¿En el camarín? De hecho, en el camarín, sí, por ahí arranco con algo más tranqui, una cervecita o algo y después en escena tengo mi botella de vino y vamos charlando y la invitada, porque tengo una invitada a la que entrevisto, que en este caso va a ser Mónica Navarro. Divina Mónica Navarro, una excelente artista popular nuestra, cantautora divina, la queremos muchísimo, respetamos, una excelente profesional. Sí, así que vamos a tomar una copa de vino con ella y charlamos un poco. ¿Tiene esta cosa de distender, del compartir, de tomamos una copa? Hoy hablamos de los públicos, ¿no? Que el hombre, ah, dice, hacerme reír. ¿Pero quién da más jugo? ¿El hombre o la mujer para sacar temas? A mí me parece siempre que es la mujer, porque es tan rico en su personalidad que me parece que sí. ¿Vos qué pensás? Yo creo que hay para todos los gustos, sí, sí. Que solamente, mirá, nos sentamos a charlar, tomamos un vino y a la noche charlamos. Ah, me estoy yendo para Arroz. Claro, vos te vas a la Paloma. ¿Y te vas para Buenos Aires después? Después me vuelvo a Buenos Aires, sí. A ver, acá llegan, obviamente, los programas de ustedes no llegan absolutamente todos, algunos no, pero, por ejemplo, estuve viendo algunas cosas con Petinato o algunas veces que tuviste invitada. Hacen falta más programas que participen más mujeres. ¿Puede ser que sea así? Porque como que hay una barrera todavía. Me refiero a Mesa de Mujeres, ¿no? Hay muchas barreras todavía que tenemos que ir venciendo. Creo que avanzamos un montón, por suerte, pero todavía falta mucho. Me refiero a la televisión rioplatense, ¿no? Sí, sí. Y en general, yo creo que necesitamos más mujeres en los medios. Eso está muy bueno. A ver, ¿objetivos, futuro o no pensamos? No sé, tener novio, si alguien que está mirando. Esto es como una oferta que Verónica Lorca hace. A ver, señora, señor, que usted está ahora en esta tardecita en su casa. Señor, usted divorciado o no, caballero sin novia. Escuche este ofrecimiento. No, bueno, objetivos tengo un montón. Por ejemplo, conocer a alguien. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. ¿Qué tendría que tener un caballero para conquistar todo ese cuerpito de Verónica Lorca? Me gustó que dijiste cuerpito, ves, ya me estás conquistando vos. Bien, bien, entraste bien. Bien, bien. Bien. También los invito a ver, la semana que viene viene Menopausia Show. Es espectacular. Sí. Bueno, yo soy la de las autoras. Sí, con María Valenzuela, con Marta González, con Ernestina Pais, María Carámbula y Divina Gloria. Sí, Ernestina está por acá también haciendo... Se fue ayer, sí, nos cruzamos y yo le decía, estás a la noche, vamos a salir de copas. Y me dice, me estoy yendo, no te puedo creer, así que la veré allá en Buenos Aires. Sí, la verdad. También vas parte del equipo de guionistas. Soy la autora junto a Flor Alcorta, que es mi otra, mi socia con la que laburamos juntos. Está muy bueno. O sea que estás facturando bien. No tan bien, no tan... ¿Viste lo que es la crisis? ¿Por qué te pensás que estamos acá haciendo promociones y esas cosas? Así que mi objetivo es facturar mejor, seguir escribiendo, seguir haciendo reír a la gente y quien te dice conocer gente. A ver, Vero, ¿qué tiene que tener? Porque muchas veces uno ve un comunicador, un actor, una cosa es hacer, viste que hay como una mezcla de gente... Yo tengo muchos amigos de los actores que dicen, yo nunca podría hacer stand-up. Y muchos amigos que hacen stand-up que dicen, yo no podría hacer teatro, guionado, porque también el stand-up tiene eso de impro, ¿no? Obviamente. ¿Qué condiciones tiene que tener un comunicador para hacer stand-up? Primero tener muchas ganas y tener mucha tolerancia al fracaso. ¿Por qué hay que tener una tolerancia al fracaso? Sí, es cierto. Vos salís a hacer reír y cuando la gente no se ríe es una frustración, es una angustia. Hay que remar. Y hay que remar y hay que elaborar y entonces uno se tiene que bajar del escenario y decir, bueno, a ver qué funcionó, qué no, trabajar, trabajar... Autocrítica fundamental. Totalmente. Y tener mucho registro, mucho registro del otro, qué es lo que está pasando en el público. Porque acá sí, a diferencia de una obra de texto donde vos tenés que seguir un guión, si bien acá también está guionado, vos acá recibís lo que pasa con el público en el momento. Entonces tenés esta cosa de poder escuchar al público. Y eso es interesante, hay que poder escucharlo. Y con el tiempo uno va sacando más recursos. Mira qué diferencia. Me estás haciendo acordar a una frase que decía un viejo director nuestro, viejo por su trayectoria, Hugo Blandamuro, que siempre nos dice, en sus talleres de teatro decía, ustedes miren un punto fijo, nunca le miren la cara a un espectador porque el señor de repente se está peleando con su señora, hace un gesto y ustedes piensan que se está dirigiendo a lo que está pasando sobre el escenario. En este caso, es absolutamente al revés. Hay que fijarse en lo que están haciendo abajo. Hay que fijarse, sí. Un poco sin perder de vista lo que uno está contando, ¿no? Pero sí, lo que está pasando ahí abajo es interesante y puede ser parte del show. ¿Se están peleando? Bueno, a ver, ¿por qué se están peleando? ¿Qué pasó? Charlemoslo. Charlemos juntos, discutamos ahora. Sí, porque además están vivos en ese momento y son parte del show, y eso es súper interesante. Maravilloso. La verdad que hablaría toda la tarde contigo. Pero, te va a estar haciendo para La Rocha, para La Paloma, ese precioso lugar que es Las Eduardas. Ay, es hermoso. Sí, la verdad que sí. El lugar es divino, es soñado. Ir allá, hacer un show, quedarme a la noche, tomar unos vinos en ese lugar, mirando el mar. Ella no deja el vino por nada, si era un ventano. No, claramente. A ver, yo no conocía el lugar. La noche entré buscando información, precisamente. Entren en Las Eduardas, tienen una página de Facebook realmente fantástica. Yo estoy diciendo todo esto porque ya me invitaron a ir y voy a ir. Bueno, eso obviamente. Para ir a tomar algo, para ir a compartir, en este caso, esta noche, a partir de las... De las 21, va a haber una banda primero tocando, después arrancamos con el show, viene Mónica, se va a poner muy bueno. Bueno, en este caso, Vero Lorca y Mónica Navarro seguramente van a salir de las suyas y van a pasar una noche fantástica. Y a Verónica la esperamos en cualquier momento porque vas a volver rápido, me parece. Espero que sí, la verdad es que me encantó, estoy muy contenta, me recibieron muy bien, la estoy pasando bárbaro y nada, espero volver, espero volver a cruzarte y cuando vengas para allá también. El vino queda pendiente. Por supuesto, siempre. Muchachos, sigan ustedes y después de esta linda charla que seguiremos haciéndolo con Verónica, va a haber mucho más día a día junto a ustedes. Arriba. Muchísimas gracias, pelado, un beso enorme para Vero. Y bueno, Mónica Navarro, ni que hablar, un adiós, así que va a estar impresionante esa noche. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ya seguimos, hay muchísimo más día a día para vos. Lo que más te guste, dame.